Así se vivió el acto de conmemoración del duodécimo segundo aniversario de Independencia Patria del Salvador en el Complejo Educativo Mario Gómez, municipio de Conchagua, La Unión. Actividad repleta de bailes folclóricos, datos importantes de nuestros héroes salvadoreños y sobre todo la emoción de cada estudiante presente. Realmente muy satisfecha porque hemos tenido la semana cívica completamente repleta de actividades creativas, derroche de energía de nuestros estudiantes y ahora muy feliz porque hemos tenido el apoyo completo de la comunidad, de los padres de familia, los estudiantes y los docentes. ¿Cómo ve el desempeño de todos estos estudiantes que se han venido preparando con la banda, también los abanderados y las niñas que han bailado? Es gratificante ver la dedicación con la que ellos se han venido preparando. Más allá de lucirse en un día le han puesto pasión a lo que han hecho y ahora en las calles vamos a ver eso. Ellos tienen mucha disciplina, son meses de preparación, de sacrificio, pero ha valido la pena. Ahora vamos a dar la muestra de todo ese sacrificio y ellos están muy satisfechos, nosotros también. Todos los docentes están organizados en las diferentes comisiones, resaltó también el apoyo de los padres de familia, que sin ellos sería bien difícil llevar a cabo una actividad de esta magnitud, sin embargo hemos tenido el apoyo de ellos, el acompañamiento y sobre todo ese respaldo en todas las actividades que hacemos. La gratificación en el rostro de cada docente de la institución fue evidente, ya que los estudiantes se prepararon por meses para dar lo mejor de sí durante el 15 de septiembre, una fecha tan importante para nuestro país, El Salvador. Nosotros somos los primeros llamados en la celebración en el marco del presentísimo segundo aniversario de nuestra independencia patria y nos hemos hecho presentes aquí en el municipio de Conchagua para acompañar precisamente al complejo Mario Gómez en sus actividades alucinadas a la independencia. Sin embargo, este día ha sido un día de regocijo, bueno, apenas comienza, comienza la celebración del 15 de septiembre. Por consiguiente, estamos muy contentos nosotros de ser partícipes de las cosas buenas que están sucediendo en el marco de la transformación educativa. ¿Está bastante bueno el apoyo de los docentes que les han guiado en cada paso de preparación a estos chicos? Definitivamente, de las cosas que se agradece es precisamente el involucramiento de todos los maestros, ¿verdad? Las cosas no serían posibles, no serían posibles si nuestros maestros. Cada estudiante del complejo educativo dio lo mejor de sí en cada actividad desarrollada, mostrando su amor a la patria. Ir recogiendo basuras para cuidar el medio ambiente. ¿Y a vos te gusta cuidarte el medio ambiente? Sí. ¿Cómo te sentiste poder participar de este desfile luego de que lo habías mantenido en pausa durante varios años? Pues bien, porque nos hacía falta. ¿Te gusta salir a marchar? Sí. ¿Cómo estabas preparado para poder salir a marchar? Pues con una gorra por el sol, guantes, para no ensuciarme las manos. Luego del acto cívico en la escuela, los estudiantes y docentes recorrieron las diferentes calles de Conchagua al son de la música por parte de la banda de Paz, informó para Noti9, Nathalie Bonilla.